Salmón al horno. Para preparar el salmón al horno necesitaremos 4 supremas de salmón, un bote de salsa pesto, medio vaso de caldo casero de pescado 100% natural gallina blanca, 2 cucharadas de pan rallado, 8 chalotas, 12 espárragos verdes, 2 tomates maduros y un diente de ajo. Ponemos las chalotas peladas y el ajo en un cazo con agua hirviendo y las cocinamos durante 15 minutos. En un recipiente ponemos la salsa pesto, el medio vaso de caldo casero de pescado 100% natural gallina blanca y el pan rallado. Lo mezclamos todo hasta obtener una pasta cremosa y la reservamos. A continuación cubrimos las supremas de salmón con la mezcla reservada. Las colocamos en una bandeja de horno junto con el tomate cortado a mitades, las chalotas peladas y las puntas de los espárragos. Seguidamente lo introducimos todo en el horno y lo cocinamos a 200 grados durante unos 20 minutos. Pasado este tiempo ya podemos sacar el salmón del horno y servirlo. ¡Listo para comer!